Por supuesto, una impactante situación para los vecinos del sector. Es la jornada de este lunes en el sector de Bellavista. Y cambiamos de tema contándoles que el Instituto de Salud Pública de la región de Valparaíso confirmó este lunes que la lactante fallecida en la comuna de El Quisco presentaba un cuadro de meningitis, por lo que tanto sus compañeros de jardín como su entorno familiar están siendo tratados de acuerdo al protocolo establecido para estos casos. Hoy lunes fue la propia Serime de Salud, María Graciela Astudillo, quien confirmó el diagnóstico. Bueno, este caso corresponde a una menor de tres años que vive en El Quisco y a la cual confirmó el Instituto de Salud Pública que efectivamente murió por meningitis. Lo que falta por confirmar en las próximas horas el serotipo, a qué serotipo correspondía. Y también contarte que están todos los contactos, tanto que tenía ella a nivel familiar como también en su jardín infantil, están todos con tratamiento profiláctico y en seguimiento epidemiológico dentro de los 10 días, esperando que se terminen los 10 días. Cuando uno determina los contactos por protocolo, lo que tiene que hacer es entregar una dosis única de quimio-profilaxis, que significa en el fondo un antibiótico, que es entregar una dosis única y además hacer la vigilancia epidemiológica durante 10 días. Si dentro de estos 10 días las personas presentan algún síntoma que pudiese relacionarse con meningitis o enfermedad meningocócica, nosotros procedemos a tomar todos los resguardos para ver si la persona tiene la enfermedad o no. Decir que de los casos, cinco casos que llevamos en la región este año, no hemos tenido ningún caso secundario, no hay brote en la región, todos son casos aislados y que además nosotros tomamos todas las medidas para que no tengamos, y ojalá así sea, ningún caso secundario.